No, ya, ya, adelante. Mira, un elemento que el PLD tiene que saber y de estar consciente, es su máximo líder ahora mismo, Danilo Medina, presidente actual, debe reflexionar y saber que no eligió el mejor de los candidatos. Y se lo dijeron temprano, pero cuando tú te haces de la vista gorda y no escuchas, porque él tiene excelentes candidatos ahí dentro y candidatas. Pero cuando tú quieres imponer a uno, que por más recursos que tenga y que le haya ido bien, quizá en un área, pero liderazgo político y el discurso es importante también, el manejo de la oratoria. Es fundamental en un líder. Entonces, él tenía demasiadas debilidades. Tenía una gran estructura detrás. Se vio con unas funciones como un presidente. Si el candidato Raquel del PLD hubiese sido otro, la historia hoy fuera otra. Pudiera ser otra, indudablemente. Pudiera ser otra, porque el propio presidente Danilo tiene una tasa altísima de valoración de todas las mediciones internacionales, más de un 60%, porque muchas áreas ha trabajado y ha hecho cosas muy bien. Entonces, él tiene una valoración muy positiva, pero eso no se lo pudo él traspasar a su candidato, porque es que esas cosas no son así. O sea, había un entendimiento. Querían vender la idea de que sí, de que él iba a traspasar esa positividad de la valoración del personal, pero no es así. Vamos a abrir las líneas. El pueblo estaba cansado también. Sí, vamos a abrir las líneas. El 809-725-0505. Miren, hay esta foto, o este post que subió Nicole Fernández, hija del presidente. Una locura. Leónel Fernández. Ella subió este post. Coño, hay gente que no se pone en su sitio. Papi, tú lo pusiste, tú lo quitaste. El ganador eres tú. Ay, pues. El punto es que Leónel siempre gana. No puede. Mira. ¿Por qué? ¿Tú sabes quién debió de subir ese post? No. El hijo de él. El contrario, perdió de muy mala manera. El hijo de él debió de subir ese post y yo lo hubiese digerido más fácil. Omar Fernández. Omar Fernández. Omar Fernández. Porque hizo campaña. Por esa muchachita, los que andan fumando juca, para allá, para Estados Unidos o país. Muchachita, no está en esto. Tú no estás en República Dominicana. Leónel no puso ni quitó a nadie. Quien puso y quitó fue el pueblo. Fue el pueblo. No puede él hacerlo, porque él no puede. Claro. Leónel demostró, lamentablemente, Leónel demostró que no tenía fuerza en el PRD porque fue un 8% que sacó. Tenemos llamadita, 809-725-0505. Buenas. Se fue. Entonces, Leónel, lamentablemente, Leónel, lamentablemente, no fue lo que se esperaba. No sucedió con la división del PRD. Cuando el PRD se divide, el PRM sacó, no recuerdo, pero sacó sobre los dos dígitos en las elecciones. O sea, el PRD sí, verdaderamente, fraccionó el PRM. Pero aquí no, en la fuerza del pueblo. Pero en el PRM se fue una parte considerable de la estructura partidaria. Por eso mismo. El PRD se fue solamente uno de sus líderes. Por lo tanto, no se fue casi nadie atrás de Leónel. Eso es lo que estoy hablando. Bueno, porque tienen sus intereses particulares y saben que dependen de un pueblo. No, es que no importa. Hubo una división. Cada quien se quedó y se fue con el que quiso. No, sí importa. No importa la parte económica. El que entendió que económicamente le iba mejor con la fuerza del pueblo, se fue con la fuerza del pueblo. El que entendió que el PRD era mejor. El caso de Margarita. Margarita se quedó en el PRD. No se fue con su esposo. Entonces, ni la esposa se fue con él. Eso es la democracia. Entonces, eso es la democracia. Y quedó evidenciado ahora con los resultados. Donde Leónel, el mismo Leónel decía, que yo aquí lo dije, y estaba de acuerdo con Leónel en ese punto. De que abriendo tres fuerzas políticas, no había un ganador en primera vuelta. Se demostró lo contrario. Leónel quedó mal, yo quedé mal. ¿Por qué? Sí, pero esos son pronósticos. Exacto. O sea, no es quedar mal o quedar bien. Son pronósticos. No, pero en los pronósticos fallamos. Al momento y las cosas pueden cambiar. El mismo día, el día de las elecciones, todo puede cambiar. Hay otra llamadita, Raquel. Escúchame, vamos a recibir la llamadita. Buenas. Buenas, saludo. Sí, ¿qué nos habla, por favor? ¿Qué nos habla? Roberto. Sí, ¿qué nos habla? Roberto Hernández. Roberto Hernández. Adelante, Roberto Hernández. Mira, yo estoy muy sincero. Yo felicito a Roelpaís, felicito a PRM. Pero Leónel Fernández se dio el lujo de devolver lo que él le hicieron. Y Leónel Fernández fecha tiene, no tiene un año con su partido. Y para un partido nuevo, oye, demasiado hizo Leónel Fernández. Lo que tiene ahí según los cuatro senadores. Oye, ¿y qué partido de oposición que tienen tantos años de formado, de organizado? O sea, aquí hubieron Guillermo Moreno, no sé si es un senador. Oye, no, un senador no fue yo, Guillermo Moreno. Oye, ¿qué le hizo Leónel Fernández a Danilo Medina? Lo que a él le hicieron en la primaria. ¿Tú me entiendes? O sea, él tuvo su papel, tuvo su papel ahí, ¿eh? O sea, él está diciendo que Leónel Fernández trabajó para que el PLD pidiera. Eso fue, eso fue, mandó a votar por Luis Averdez. Porque él no acumuló un gran porcentaje, como se decía, como estaban ellos seguros ganados. Sí, pero Roberto, para terminar con Roberto. Roberto, gracias por tu llamada, pero en realidad no la comparto. Primero, porque primero, la Fuerza del Pueblo es un partido que Leónel coge con una estructura y la transforma. Segundo, Leónel se fue con varios compañeros que tienen un arrastre muy fuerte en la política. O sea, Leónel no empezó con un partido de cero. O sea, Leónel no empezó con un partido de cero. Ni los dirigentes que estaban al lado de Leónel vienen de cero. Pero un Bauta Roja no viene de cero. Viene de ser ministro por varios años, ¿eh? Barrio Bauta en Hermanas Mirabal. Exactamente, o sea, no es que Bauta dice que empezó de cero, dice que aquí estoy yo. No, ya Bauta tenía una estructura. Y esa estructura se fue con él cuando él cambió a la fuerza del pueblo. Que fue lo que pasó con muchos. Por ejemplo, ahí está este hombre de Feli, ahí se me fue el nombre. Bautista. Feli Bautista. Feli Bautista ganó con 60 y pico. Sí, increíble. No, no, eso no es increíble. Lo que pasa es que Feli Bautista se quedó en el PLD, pero se quedó con su estructura. Que fue lo que pasó con muchos candidatos que se fueron, se quedan en el PLD, pero su estructura se fue a la fuerza del pueblo, o se fue al PRM, se quedan sin estructura. Eso fue lo que pasó. En el caso de Feli Bautista hay que resaltar que no. Escúchame veloz, vamos a darle prioridad, porque hoy es la democracia para que el pueblo se exprese, por bien o por mal. El que esté celebrando, celebramos. Y el que esté pataleando, que patale solo, porque yo no voy a patalear. Con respeto a la disidencia, ¿verdad? Sí, ¿a quién tenemos en línea? Sí, súbeme un poquito el volumen, por favor. Su nombre, por favor, ¿quién nos habla? Sí. Es Gursa. Sí, ahora sí. Al Alex. Alex. Sí, buen día, buen día. Bueno, yo lo que quiero decir es que todo el mundo sabía quién iba a ganar y se van. No, no, ya se fue. Se bajó. ¿Ya se fue? Ahora. Ahora, lo que yo quiero decir es que ustedes van a ganar el 24. No. No, no, Lionel el 24 no. Es que es mentira. Es que miren, 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 Lionel no puede ir el 24. Lionel lo que tiene que es reestructurar y buscar un candidato, un candidato alternativo que él lo proteja, como hizo Juan Bosch en su momento con Lionel. Eso tiene que hacer Lionel dentro de la fuerza del pueblo. Y también está el escenario, el eventual escenario, que el PLD y Lionel vuelvan a hacer las paces y reestructuran su partido, pero con nuevas caras. Ya la cara de Danilo, la cara de Lionel, la cara de Hipólito. Ya eso está obsoleto, eso pasó. Ellos tienen, como hizo Hipólito Mejía forzosamente a propósito, tuvo que apoyar a Luis Abinader y entendió a Hipólito. Entonces, Hipólito puso todo su empeño para que Luis Abinader fuera presidente. Eso es lo que deben de hacer ahora, desde hoy, Lionel Fernández, Danilo Medina, con sus partidos o con su partido. Porque yo no descarto, yo no descarto que para el 24 el PLD se una de nuevo. Yo no lo descarto, ¿eh? Yo no lo descarto. Mire, tenemos que ir a la pausa porque la introducción se nos fue, esto es para largo, esto es un tema que apasiona y además hay muchas telas por descortar, hay muchos escenarios, hay muchas cosas que planificar, que visualizar, ¿eh? Hay cosas que analizar, ¿eh? Entonces nosotros vamos a hacer la pausa y luego la pausa seguimos con el teléfono, con nuestras panelistas y deportes, hoy un poquito más tarde que lo habitual porque todo se complicó. Yo vine un poquito tarde, causas ajenas a mi voluntad, tránsito y mi pequeño Rona que está un poquito quebrantadito de salud, que gracias a Papa Dios todo está dentro de lo normal. Entonces vamos a la pausa y luego la pausa continuamos con todo el desarrollo de este su espacio, el toque del mediodía, desconectado con nuestra gente de Canal América en los Estados Unidos, pero seguimos por aquí, por el Canal 10 de Telenol y el Canal 310 y nuestras redes sociales. Vamos a la pausa.